Así escuché la historia, se trata de una Tartina, ay no, no agarre el apellido, no lo agarre. Papadakis. Eso, eso, eso. La Tartina es hija de una familia muy rica, heredera de una familia muy rica griega, que se dedica al negocio de las aceitunas. Del queso feta. Eso, del queso feta también. La Tartina le gusta jugar a la ama de casa con un tipo llamado Harry. Harry se la pasa todo el día en la cara. Bueno, ustedes saben. Qué horror, qué falta de fe. Por eso es que les pasa lo que les pasa. Una noche, llegó Tina a su casa, agotada. Porque una se cansa. Una vez, sí, una se cansa. Y notó algo raro. Muy raro. Rarísimo. 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 Y empezó, empezó a buscar con angustia, con nervios, nerviosa, algo en su cartera. Buscaba algo y buscaba y buscaba. Ay, ¿qué va a hacer? Y le dijo, con la dulzura que le caracteriza. Harry. Tina. Agafimo. No es lo que tú piensas, mi vida. No, no, no. Tú vas a creer lo que ves o lo que yo te diga. Vete a la mierda, malaca. No, no, no. No, no, no. Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte. Masacre en zona norte. Griega, histérica, causa un holocausto. Juegos de capas. Dios, castiga de perversión. Orgía polisexual termina en sangre. Cuélteme, Maráquez, suélteme, suélteme, suélteme. ¿Me podría decir dos palabras? ¿Me voy a decir cuatro? ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a todas sus preguntas! ¡No voy a contestar ni una de sus preguntas! ¡Hijo de puta! ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Quién es mi padre? Mi padre es el buen remedio, amada Adel. ¿Y sabe lo que significa? Que la puede manejar todos a la mierda. ¡Sí! Mira, preciosa. Preciosa, cálmate, cálmate. Ven, ven. Ven, que te voy a mostrar una suite que te va a encantar. Te va a encantar. Yo podría ser como una madre para ti. ¡Nazas, no, hijo! Es de reeltica la niña, ¿no? No, 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 pero disculpen que yo mismo le haré las preguntas personalmente. Y luego le otorgo a cada uno de ustedes una entrevista personal con foto mía. Señorita Sunshine. Ahora no, Roxy. Doctor Flynn. Ah, Trixie. Trixie. Roxy, Roxy. ¿Viste esa niña? Es de alta sociedad. La madre es dueña de todo el queso feta de Nueva York. ¿Qué me importa a mí el queso feta? Mi fecha de juicio. Sí, claro, claro. Estás en el tope de mi lista. Yo te la voy a conseguir. ¡Billy! ¡Billy! Menos mal se te encuentra. Es que tengo algunas ideas sobre mi queso que quería comentar. Todo su tiempo, cariño, estás en el tope de mi lista. Pero, Billy, tú me dijiste... Eres mi favorita. Pero, Billy. Eres mi favorita. Señorita Sunshine. Puedo llamarla Mary. Por favor. Yo a esa niña. Es de alta sociedad. Le puedo contar su historia. Por favor. En privado. Claro que sí. Qué sofeta. Te veo muy mal, Velma. Alta sociedad. Te veo muy mal, Roxy. Te veo muy mal. Gracias.